Yo que sé, cachetada, bro Vamos, Piqui, vamos Chicos, es muy temprano, nos acabamos de levantar Y hemos venido a despertar a la gente en la casa Hostia, no me lo puedo creer Bueno, el Tito Sansón, que se levanta temprano ahora, ¿no? ¿Cómo tengo el pelo? Me la pela, vamos, Rubi Hay que despertar a Rubi, hay que despertar a Rubi ¿Lo despertamos con máscaras en plan susto? ¿Queréis ver una cosa? Mira en la pared A ver No, bro, que esto quema la madera, cuidado Para, para, para Esto es un arma tochísima, bro, hay que tener cuidado con esto Bueno, cositas Vale, Piqui, el objetivo está Hostia Hijo de p*** Que me ha dado todo el tatuaje, que me está doliendo, bro Es que ya ayer se tatuó la mano Está guapo Sí, aún tiene rayitas, pero está guapo 1, 2, 3, 2, 1, let's go No me lo puedo creer ¡Ah! ¡Buenos días, Rubi! Hay que levantarse temprano No, más, desayuno, Rubi Desayuno, desayuno Les he cacao, avellana y azúcar Toma uno, uno ¿Qué es para desayunar, que te acabas de levantar? No, Rubi Pues que siga durmiendo, yo qué sé Y te mato Chicos, chicos, chicos Estamos de vuelta un día más Ya sabéis, estamos haciendo vídeo diario Ayer no hubo vlog ¿Por qué? Porque subí un short Ya sabéis que los días que no haya vlog por aquí por el canal Se subirá un short O haremos un stream Así que ya sabéis Si no queréis perderos nada de contenido Estaros atentos Suscribiros sobre todo Activar esa campanita para que os notifique siempre Y si queréis que sigamos vlog diario Contenido diario Todo diario 20.000 likes en este vídeo Si no, se acaba Y punto Este chaval de aquí hoy Va a acabar en la piscina ¿Cómo que en la piscina? Sí Sí, sí Y te broteo Lo subo todo al instante Y tú no puedes conmigo Porque yo soy el rey De este ombligo Si es que no puedo contigo Pues así te lo digo Yo soy como tu tío Te agachas Y te mato Rubi, ¿qué ibas a decir ahí? ¿Te has pausado un segundo? Yo para mí que iba otra frase ahí, ¿eh? Algo que quieras contarnos Que está ahí hecho tu tío El tío Pío Me río Por no llorar El culo le va a destrozar, ¿eh? Su tío al final De este ombligo La pelota ha ido a la piscina ¿Dónde vas a ir tú? Pero qué pesado Que no va a ir a la piscina, bro Hoy estoy de brote Quiero tirarte a la piscina, bro Yo la verdad es que Le ayudaré a tirarte a la piscina Esto de verdad que Me parece un brote ¡Avellano! Qué chico, Rubi está grabando fuera Rubi, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, Hello? Nada Aquí te queda, Rubi Sí ¡Rubi! Ahí te queda, Rubi Lo siento, bro ¿Qué va a hacer cosas, bro? Que lo sabes, que es martes Pide perdón No, ¿por qué? ¿Por qué voy a pedir perdón? No sé, pide perdón No No quiero No, no, no ¡Me estoy apoderando de esta casa! Abreme, bro Perdón No, la haza de que me pides perdón, va Pasa, que eres muy bono, Rubi A ver, tío Ya estoy pillando, bro Y no he hecho nada, tío Y te mato A ver, chicos Piki últimamente lleva unos días Muy adicto al fútbol tenis Y no para de retarme Así que le he dicho Oye, vamos a echar un partidillo A tres puntos Y quien pierda Le prepara la cena al otro Me parece bien ¿Te parece correcto? Perfecto A tres puntos Voy a tener que enseñarle A jugar al fútbol a este chico ¡Qué pringao! Mira lo que es hacer A ver, a ver qué sabes hacer, Pocky Repítelo, repítelo, repítelo Tercer intento ya Dale, Piki, va Confiamos en ti A la tercera sale ¡Coge! Nada, chicos Lo que os decía Le voy a ganar fácil De este ombligo Bueno, Piki Ve pensando Que me vas a hacer de cenar hoy ¡Empezamos! Vamos ahí Un bote ¡Ah! Perfecto ¡Ay, que lo has chiquido! Está intenso esto, eh La de la red ¡Hijo de p***! ¡Una cero ganas! ¡Qué pringao! ¡Ah! ¡Qué pensaba! ¡2-0! Ahí la verdad que he flojeado No sé qué me ha pasado Me lío con las piernas Y te mato ¡Ah! ¡No es uno, Piki! ¡Qué ha pasado! Bueno, cositas Ok, voy a poner los dos Aquí el físico ¡Oh! 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 Lebron James ¡Qué pringao! Último punto ¿Quién gana ha ganado? ¡Tenita rica! ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡No! ¡A la piscina! ¡A la bro, James! Mira, la verdad que me ha costado, ¿eh? Lo he visto igualado De hecho, me ha podido ganar perfectamente ¿Mañana las de mancha? Vale Pues mañana doble o nada Y te mato Bueno, le hemos robado el vlog a Crufi Y como sabéis, antes he dicho que estoy de brote Pues tiene una explicación Ayer Crufi me estampó no una, sino dos tartas en la cara Ahora que venganse Es mi venganza Mis cómplices Quiero decir que sigo obligado a hacer esto La realidad es que le tengo extorsionado Yo no, yo soy libre y es decisión mía propia Yo solo quiero ver a Crufi en el agua Temblando del frío Y lo vas a ver Porque tengo un plan maestro ¡Qué pringao! Vale, chavales Os cuento mi plan maestro El primer paso es robarle la cámara Que ya lo tenemos Segundo paso Rubi, tú vas a estar colocado Ahí Grabando absolutamente todo Y Piki, tú me vas a ayudar A corralar a Crufi Ahí Pero para eso Hay otro plan Pues nada, bro Voy a realizar mi paso Y me voy a por Crufi Vámonos Bueno, cositas Voy a decirle a Crufi Un TikTok Ahí del palo Oye, sigue la canción al agua Vale, estoy subiendo ya las escaleras Está Crufi en su cuarto Y vamos a ir a por él A ver qué pasa Voy a grabar desde abajo A ver, no sé cómo se va a ver Pero voy a intentar que no me pille Yo sinceramente No le veo por ahora fallos al plan Piki ha ido ya por Crufi O sea que habría que irse Colgando un poquillo, ¿no? Bro Dime Estoy haciendo la habitación Que Archie quiere grabar un ticto contigo abajo ¿Ahora? Ahora ya, va Joder Vale, diría un minuto y bajo Un minuto y bajo Vamos a esperar a Crufi Ya he bajado Y vamos a ver qué pasa Vale, chicos Ha llegado el momento de poner Mi plan de venganza En marcha Eddie, vamos, ¿no? El que estoy grabando No, no, tú lo estabas grabando ya ¿Vas visto que Piki? ¿Vas visto que Piki? Sí, que yo empecé a hacer vlogs Necesito que te pongas Para hacer el típico vídeo de TikTok No sé si te ha salido el meme de Oye, bro, ¿qué estás escuchando? Y le dice uno Dóblaselo y le das a la siguiente persona No tiene nada que ver Sí, sí Luego vas a hacer ese vídeo Y digo, te empujo a la piscina Pero no te voy a empujar Bueno, empujo y me enfadaré Que no, me ha dicho Rubi Que se tira luego él Para hacer para el vídeo Vale No me fío, bro Que te conozco, bro Sin nada Que brincao Le voy a tirar cinta Que te haga nada bien Ahora que hay que empezar Pero, bro Aquí todo el mundo graba Es que parece que no sepas ¿Cómo va la casa, bro? Yo espero que no me hagáis nada Así es como se graban Los TikToks de Teddy Oye, bro Sigue la canción Beso de Rosalía y Raúl Alejandro No, bro Sigue la canción Que No, no, bro Que sigas la canción Beso cachetada Esa es mi venganza Por tirarme Dos tartos a la cara Esa es mi venganza, hermano Bueno, si bien me vas a tirar Bueno Da un abrazo No, no, no Me has traicionado, bro Me has mentido Has utilizado mi confianza Y me has traicionado He hecho lo que tenía que hacer, bro Esto no va a quedar así Da una toalla al menos, bro Da una toalla Con tal sol Se catee Es el último TikTok Que grabo en mi vida Para Architex Y bueno, Piki ¿Cómo va mi pizza? Bien, está lista Pero no sé dónde están las tijeras Bueno, pues tranquilo Ya la saca el Tito Jansson Que también quiere comer pizza Anda que no Anda que no voy a comer Hola, te ha robado el plato No, si es mía No, no, no Esa pizza es mía Que te he ganado Y me tenías que hacer la cena Pues la verdad que Es mentira ¿Cómo que no? Si te he ganado No me has ganado No ha sido justo Pero bueno, ahí tienes tu pizza, bro A ver la pizza Oh, como te duele verla así, bro Madre mía la pizzita ¿Cómo me la voy a comer esta noche? Me darás pizza, ¿no? Si, algo te daré ya Let's go, let's go, let's go, let's go Beso cachetada Pues yo que sé Cachetada, bro ¡Hijo de p***!